Bienvenidos a Mood, tu resumen diario de la NBA en tres puntos. Rapidito porque hoy es un 3 más 1, porque hubo cuatro partidos ayer en el debut en Playoffs esta temporada. Primera jornada de los Playoffs de la NBA. Vamos con el punto número 1. Vamos con ese primer partido entre Utah Jazz y los de Luka Doncic, que no estuvo bienvenidos a Hogwarts. Dallas Mavericks, muy rápido. Estuvieron hasta el final Dallas Mavericks compitiendo el partido. Eso quiere decir que sin Luka Doncic competir hasta el final y casi ganar ese partido, con Luka Doncic, cuidado. Por ahí, cuidado, los de Donovan Mitchell consiguen su primera victoria. Partidazo de Rudy Gobert, quien solo tiró una vez a canasta y obtuvo 17 rebotes y tres tapones. Eso es histórico. Es que es tremendo lo de Rudy Gobert, el rol tan definido que tiene. Pero cuidado, porque como vuelva Luka Doncic, cuidado. Hay que ver cómo continúa esa serie. Vámonos al punto número 2. Segundo partido de la noche. El que más a mí me gustó. Ojo, cuidado con este duelo de jóvenes. Vámonos con ese Memphis Grizzlies contra Minnesota Timberwolves. Que los Timberwolves roban el factor cancha y roban esa victoria en Memphis a los de Jack Morant. Histórico. Está enfermo. O sea, histórico lo de Anthony Edwards. Lo de la hormiga atómica Ant-Man. De verdad, tremendo. ¿Histórico por qué? Porque anotó 36 puntos y se quedó a nada de esos 42 puntos. Es que es espectacular. O sea, es que tiene 20 anitos. Lo de Anthony Edwards fue una locura. Y lo de Minnesota Timberwolves también. Cuidado con esa eliminatoria. No me hacíais caso. Yo lo vengo diciendo. Es un equipo prácticamente igual estructurado que el de Memphis Grizzlies, que ha tenido peor temporada regular. Pero que al final tienen veteranos. Beverly, Steven Adams. Tienen tiradores. Malik, Beasley, Desmond Bain. Tienen estrellas. Jamor Andi, Carl Anthony Towns o Anthony Edwards. Tienen segundas estrellas como Jaren Jackson, D'Angelo Russell. Tienen absolutamente prácticamente todos esos jugadores de rol. ¿No? Como pueda ser Vanderbilt. Como pueda ser. Tremendo partido ayer de McDaniels. También los tienen en Memphis, por supuesto. Con Dylan Prux y compañía. Pero es que, veis, prácticamente tienen la misma estructura de plantilla. Y todos jóvenes. Cuidado con esta eliminatoria que se viene muy calentita. 1-0 para Minnesota Timberwolves. Vámonos con el punto número 3. Siguiente partido. Tremendo y enfermo también. Tyrese Maxey. Lo de los Sixers, de verdad. Les salió absolutamente todo. Barrieron de la cancha a Toronto Raptors. Primera victoria. 1-0 ya para Philadelphia 76ers. Joel Embiid imparable. Y Tyrese Maxey imparable. Se fue hasta los 38 puntazos. A ver si va a ser Tyrese Maxey más importante que James Harden en Philadelphia 76ers. Yo mando por ahí esa pregunta. Lesión de Scott Iván. Nos parece que no es del todo grave. Vamos a ver qué pasa con el rookie también. Porque al final era primer partido también debut en playoffs. Y estuvo a punto de hacer un triple doble. Y estaba jugando muy bien. Le pisó Joel Embiid. Vamos a ver ese tobillo cómo está. Y en el punto 3 más 1. Nos vamos al cuarto. Vámonos con ese último partido de la jornada. Esta primera jornada de playoffs. en el que, oye mira, Golden State Warriors han gritado eso de Warriors. Espectacular, ¿no? Lo siguiente. Madre mía del amor hermoso. De verdad, chicos. De verdad, de verdad, de verdad. Jordan Poole parece Stephen Curry clonado a veces. Yo de verdad que estaba viendo el partido y digo. ¿Ese es Curry? Ah, no. Es Poole. Stephen Curry salió desde el banquillo. Victoria de Golden State Warriors. Jordan Poole 30 puntos también en su debut en playoffs. Otro en pervo. Es que están locos de la cabeza estos chavales. Increíble. Draymond Green extasiado. Draymond Green defendiendo a mi madre, a tu padre, al abuelo y a todo el mundo. Y sobre todo a Joe Kitz. Que estuvo un poquito que es que sinceramente se le fue de la cabeza. Porque es que estaba el tío pegado, Draymond Green. Y defendía a todo el mundo bien. No fueron capaces de hacer daño en la pintura. Y bueno, pues Clay Thompson bien. Stephen Curry bien. Los Warriors arrasaron anoche a Denver Nuggets. Y ponen el 1-0 en la eliminatoria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esta noche tenemos un Brooklyn Nets contra Boston Athletics. Yo no digo nada y lo digo todo. Pero lo damos en directo en mi canal de YouTube. En Band4Three. Así que os quiero a todos por allí. Dicho esto, nos vemos mañana en un nuevo Mood. Hasta luego, triplistas.